Yeah, ok, ok, para las mamis de la cuadra, tengo este, que lo saque de la manga DominicanHipHop.com Quiero decírselo de una forma u otra, la forma en que yo me siento, si sabes Yo, le dedico esta canción a las mujeres, el mas hermoso de todos los seres Blancas, negras, amarillas, como sea, de los pies a la cabeza Como que algo provoca, y hasta una sirvienta se convierte en princesa Si la tengo en la cama, besando a Mariana, falda y panties en el suelo Y lo mismo en su cara, la tengo emocionada demasiado y me aprovecho Y como en Scary Movie, la pego del techo, la recojo y la suelto La llamo, pero le cuelgo, como no tengo novia, ninguna le pego cuernos Simplemente vivo por el momento, bebo mucho, fumo mucho, así es como me siento Lo siento si pensaste que era de otra forma Eres tu quien te pusiste por el suelo como alfombras Ahora no te escondas, dame esa cereza, te aseguro satisfacción y esa es una promesa Estoy cansado del engaño, cansado del abuso, cansado del maltrato Yo quiero vivir, disfrutar sin compromisos Porque todo tiene su tiempo y lugar, así que Señoritas, las amo a todas, a solas, por horas Pero eso es todo por ahora Ellas dicen porque vives de la mentira Y yo digo eso es solo un trago de tu propia medicina Yo nunca he sido un chulo, mi estilo es más clásico Me la busco como negros en un punto, un puto Porque todas me quieren igual Es como si vinieran en DT, si me quisieran trancar Me quieren atrapar, me quieren tener Pero con el trato que te das, parece que ni sabes leer Así que hey, lo tuyo este club es para allá De mi cintura para abajo, no te quiero ni besar Así que tráeme los tragos, es tiempo de gozar Apagaron las luces a gallas, es tiempo de mamar Soy sincero, sigue así, llévame al ecstasy Yo te doy lo tuyo a ti, te como como un MC Pero yo no quiero un hijo, mija Yo quiero hacerme rico con el hip hop y vivir en bacanería Contigo pornografía casera, a ti por gía No estás excitada ahora, pues en el trago una jumbina No, pero ya dijo que sí Te lo hice y lo repito si te encuentro por ahí Con el flow subterráneo Te inyecto cotorra en ese cráneo Hasta que estar sin mí te haga daño Te la saco como el conejo del sombrero Me aprovecho de ti como de un pendejo Qué mal mami, el mundo me enseña lo que predico Y por lo que pasa también me deprimo Pero siempre es lo mismo De la que te enamoras te bota Y la que tratas como una puta de calle Esa te adora, te besa, te trata bien El único problema con ella es que su prima se ve bien Su amiga es la del culo grande Y para el colmo tiene una hermanita Que ya está cogiendo por su parte Y yo soy débil, bueno no es tanto que soy débil Es que se ven sexy, singar es demasiado heavy Estoy cansado del engaño Cansado del abuso, cansado del maltrato Yo quiero vivir, disfrutar sin compromisos Porque todo tiene su tiempo y lugar Así que, señoritas, las amo a todas A solas, por horas Pero eso es todo por ahora Ellas dicen por qué vives de la mentira Y yo digo eso es solo un trago de tu propia medicina DominicanHipHop.com No, 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 no Gracias.